Desvelar el cartel y desvelar también el lema de la próxima edición que se celebrará en la localidad segoviana de Cuellar, que bajo el título Reconciliare y la imagen gráfica que hemos podido descubrir en estos momentos. Una edición que se celebrará entre los meses de noviembre del próximo 2017 y abril. No, entre los meses de abril y noviembre del próximo 2017. En este acto me acompañan don Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, y don Jesús García, alcalde de Cuellar, a quienes agradezco enormemente su presencia. Ya hemos comenzado a trabajar de forma coordinada para la próxima edición de Las Edades. Agradezco también a Eduardo Palacios su talento y el diseño creativo que podemos disfrutar con la imagen de Cuellar 2017 de Reconciliare. Desde la Junta estamos convencidos de la importancia de trabajar juntos, de hacerlo con el objetivo de optimizar los recursos existentes en un esfuerzo de concertación institucional que nos está permitiendo obtener importantes resultados a nivel turístico en la comunidad y, en definitiva, en resultados de impacto económico y de creación de empleo a través de la cultura y el patrimonio y la puesta en valor a nivel turístico. Apenas han pasado diez días desde la clausura de ACWA, en la localidad Zamorana de Toro, por donde pasaron 243.110 visitantes. Y estamos a las puertas de iniciar otro gran proyecto, con ilusiones renovadas, en la que va a ser la XXII edición de Las Edades del Hombre. Un proyecto cultural que es un auténtico referente de nuestro patrimonio a nivel nacional y a nivel internacional y es un ejemplo de la puesta en valor del patrimonio artístico histórico de Castilla y León como revulsivo turístico. Las cifras, así nos lo indican, más de 11.200.000 visitantes en las 21 muestras celebradas hasta la actualidad. Con más de 2.000 obras de arte restauradas y más de 4.600 obras de arte expuestas, 28 templos en los que se han intervenido. Ello ha convertido la exposición de Las Edades del Hombre en uno de los mayores éxitos de las últimas décadas en relación a la restauración y difusión del patrimonio. Unos datos que poseen una especial dimensión a nivel turístico, con una promoción especial y articulación de un producto turístico especializado en todas aquellas localidades y entornos donde se han celebrado las exposiciones. Sirvan como ejemplo los datos del balance de ACWA en Toro, que ha contado con un conjunto de más de 40 acciones de promoción nacional e internacional con operadores turísticos, agencias de viaje y medios de comunicación especializados que permitieron llegar a 2.500 contactos profesionales y más de 30 nacionalidades diferentes. Unos datos que hacen que la promoción turística desarrollada en torno a la exposición de las edades sea el inicio de un despegue social, cultural y turístico futuro para todas aquellas localidades que han sido muestra de la sede de nuestra exposición. De forma que la organización de la exposición se convierte en un revulsivo para la economía local de las sedes y para todo su entorno. Nuestro objetivo es, por tanto, impulsar no solo el éxito de la exposición en su dimensión artística, religiosa y patrimonial, sino también aprovechar la vertiente turística de las edades, aprovechando su prestigio y su capacidad de atracción. Queremos que, como tal y como viene ocurriendo en las pasadas ediciones, miles de personas visiten nuestra exposición. Pero también queremos que los miles de visitantes que se acercan conozcan Cuellar, conozcan Segovia, conozcan Castilla y León. Para eso estamos trabajando en tres ámbitos fundamentales. Por una parte, garantizar la adecuada coordinación institucional y la colaboración también de manera coordinada con los empresarios turísticos del entorno. Elaborar oferta turística con carácter de permanencia y continuidad más allá de la duración de la exposición y diseñar y desarrollar un programa de promoción y comercialización turística con el fin de difundir tanto la exposición en sí como los distintos recursos turísticos de carácter patrimonial, de naturaleza o gastronómico. Un año más, señoras y señores, este marco de la Feria Intour es el punto de partida y el arranque promocional de la siguiente edición de las edades del hombre. Un escaparate excepcional, no solo por las miles de personas que pasarán por este stand de Castilla y León en estos días, sino por el importante número de operadores y agentes de viaje, tanto nacionales como internacionales, con los que estamos trabajando en esta feria y que van a conocer de primera mano nuestro gran evento cultural y turístico de Castilla y León para el próximo 2017. En este sentido, quiero destacar el fuerte impulso que ya está recibiendo la próxima edición de las edades, desde antes incluso de su presentación oficial, en una acción de promoción internacional que ha llevado hasta Cuellar este miércoles y jueves a 34 operadores turísticos que tuvieron la oportunidad de conocer nuestro proyecto y las posibilidades de la Villa Segoviana. Es importante destacar que con la presencia, por primera vez, de un grupo tan numeroso de operadores interesados en nuestra oferta de turismo religioso, cultural y patrimonial, nos estamos abriendo a nuevos mercados turísticos. Esta es la primera acción de un programa ambicioso que queremos coordinar con todas las administraciones públicas, con los colectivos de empresarios y con el sector. Entre todos, administración regional, provincial y local, así como con las agrupaciones empresariales de la provincia, por supuesto, con nuestros compañeros de viaje, las edades, la fundación, las edades del hombre y la diócesis de Segovia, queremos que Cuellar 2017 sea el gran evento cultural y artístico de Castilla y León para el próximo año. Una cita obligada en la que podremos conocer el arte mudéjar de la zona, otros recursos vinculados a la enogastronomía, la arquitectura tradicional de los conjuntos históricos o los distintos recursos naturales que nos ofrece la maravillosa zona de Tierra de Pinares. Estamos trabajando con tiempo, estamos trabajando con ganas y con muchísima ilusión. Hoy comienza un nuevo tiempo y Cuellar se convierte en objetivo de nuestra promoción turística y cultural.